Psycho on the track Oh yeah Diamantes El lunes a domingo voy todo biqueado La antorcha prende la luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manetillas giran ya y conmigo soltando Bajándome la vida y no voy ni armado Tejándome la leche a ojos y a tragos Te vi así de frente que tende mi impacto Pa' picarte un poquito dime Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa creeper que venga Pa' que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Te cuentan que ya me vieron solitario en la habitación Que ya no duermo y desvarío Que a las gallinas no les doy amor Que a las gallinas no les doy amor Que a las gallinas no les doy amor